La Quinta Vergara 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 Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un lodo Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río, me río, me río, me río De manera cómica se ha portado el destino Yo no lo esperaba Sé que soy un tonto La vida tiene jugadas Que pierden unos y otros ganas Tendría que llorar por ti Y me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y me río, me río, me río, me río, me río Buenas noches, chile Buenas noches, chile Y buenas noches, venezuela Esta es mi última noche en el festival Pero de mí no se van a librar tan fácilmente Es mi eterna amenaza En volver, si Dios me lo permite Y yo Ya esto lo hice Perdí la cabeza Desde hace mucho tiempo por ustedes Y esta noche Se va a repetir eso Voy a perder la cabeza Por tu amor Voy a perder la cabeza Por tu amor Porque tú eres amor Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos Yo ya no sé si he perdido La razón Porque tú me arrastras Porque soy un juego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder No te vas soltando No te vas soltando No te vas escapando De mis propias manos De mis propias manos Como no te vas soltando Como no despiertas Como no despiertas De una vez por siempre De este falso sueño Y al final me aclaro Que te estás burlando Que te estás riendo En mi propio amor En mi propia cara De mis sentimientos De mi corazón Voy a perder la cabeza Por tu amor Si te quiero y quiero De esta forma loca Que te estoy queriendo Yo no soy la roca Que golpea la ola Soy de carne y hueso Y quizá mañana Hoy en las de mi loca Vaya usted Con Dios Con Dios Con Dios ¡Aplausos! Si más tarde o más temprano lo sabrás Te lo dirán Los que dicen que te quieren Quieren feliz Y en el fondo es que te envidian de verdad Te lo dirán Si, tú no estabas junto a mí Y las noches eran frías sin amar Y la encontré Y es verdad Que con locura yo la amé Pero hoy que la olvidé Te quiero más Mucho más Mucho más Porque un dragón brinano ese verano Y un cagariota se pierde en el mar No lo tomes a mal No lo tomes a mal No lo tomes a mal Y olvídalo Y olvídalo Y olvídalo No lo tomes a mal No lo tomes a mal Si, tú no estabas junto a mí Y las noches a mal Y las noches eran frías sin amar Y la encontré Y la encontré Y es verdad El cagariota se pierde en el mar No lo tomes a mal No lo tomes a mal Y olvídalo Y olvídalo Y olvídalo Porque un dragón brinano A ese verano Y una cagariota se pierde en el mar No lo tomes a mal Y olvídalo No lo tomes a mal Y olvídalo 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 Llaman a la puerta y pienso que eres tú Suena mi teléfono y pienso que eres tú Ay, veo a las estrellas y te veo colocada en ellas Me hablan de mil cosas y creo que hablan de ti ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? El día entero estoy cantando y feliz ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado de ti? Oigo que alguien canta y pienso que es por ti Y un lejano llanto y pienso que es por ti Solo hay un motivo y solo una respuesta Mi vida está completa porque es toda para ti ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? El día entero estoy cantando y feliz Y por la vida voy flotando ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? El día entero estoy cantando y feliz Y por la vida voy flotando ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado de ti? Una canción te traigo Que habla de España De los claveles rojos Que hay en la lámpara El sol y el calde alto De Andalucía Y de los parados verdes De tu Galicia Traigo esa vieja tierra Dentro del alma Una canción de España Para que vueles surcando el viento Una canción de España Una canción de España Te traigo ahora que estás tan lejos Una canción de España Para que no la olvides Y así la tengas en tu recuerdo Para que tú la cantes Te traigo yo Una canción de España Un abrazo si se no me gusta Una canción de traigo Que habla de España De las mujeres bellas Una canción de España Para que vueles surcando el viento Una canción de España Una canción de España Una canción de España Una canción de España En España ¡Señor! 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 Sé que recuerdan esta canción Porque significa mucho para mí también Porque es el tema central De la novela El Ídolo Que recoge estos pasajes De aquí, lo que está sucediendo en esta noche Me los llevé conmigo para todos los países Para más de 20 países Y están aquí en mi corazón A ustedes me los llevé conmigo en mi equipaje En mi mente y en mi espíritu En tu pecho quema un sueño Que deseas conocer La experiencia de entregarle Alguien por primera vez Algún día en nuestros cuerpos Volaremos hacia el sol Mariposa, no te temas Mariposa, no te temas A la llama del amor Atrévete El terceros recordarán Que la tierra prometida No nos espera Abrazame No te entretengas más Que la vida es solo un soplo Y el amor se va Te desnudas Tocó a poco Y vengas Y vengas Tu niñez Sorprendida Sobre un pliegue De tu piel Y te acercas Despacito Despacito Te abandonas Sin querer Y la noche está gritando Que te hiciste Y amo Que No te entretengas De tu piel Y la noche está gritando Que la tierra prometida Nos espera Abrazame No te entretengas más Que la vida es solo un soplo Y el amor se va Ah, 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 ah Que la vida es solo un sonido Y el amor se va Que la vida es solo un sonido Te imaginas? Debe ser maravilloso Una noche tu y yo solos María María ¿Te imaginas? Una noche para amarnos Sin tener que separarnos María ¿Te imaginas? Abrazados en la calma De una habitación cerrada María Sin amigos Sin miradas Sin canción que nos distrae ¿Te imaginas? Este amor que es fuego puro Sin barreras y al desnudo María María ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Silencio 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 No me cuentas nada, no sé todo, cállate Basta la mirada de tus ojos para contener Apóyate en mi hombro como antes Y olvidemos todo, todo, todo Y empecemos otra vez, otra vez Silencio 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 Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Piensa que más allá está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambarada solo es un toroso de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre con el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede brindar Libre como el tiempo que recoge mi laberinto y me pesa Camino sin cesar, me trasferirá y sobre lo que es al fin la libertad Con su amor por madera se marchó cantando una canción Iba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí, corotaban sin cesar Libre con el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre con el ave que escapó de su prisión y puede brindar Libre como el tiempo que recoge mi laberinto y me pesa Libre con el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre con el ave que escapó de su prisión y puede brindar Libre con el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre con el hombre que recoge mi laberinto y me pesa Camino sin cesar, me trasferirá y sobre lo que es al fin la libertad Sentado con tu retrato en el sofá No dejo de pensar en ti Y por teléfono te llamo inútilmente Pero tú no me quieres ni siquiera oír Espera, que estoy cansado de llorar Que no puedo olvidar tu amor Y con mis lágrimas se mezclan los recuerdos De los días felices que no volverán Amar es algo más que verse con el estén Amar es entregarse Es más que una ilusión, es más que una pasión Amar es perdonarse Amar es algo más que dar la vista Amar es ir cantando Para aprender a amar no basta con soñar Amar se aprende amando Porque amor, yo la conmigo y calor Enseñe tu corazón Me da la vida y el calor Dios te da un amargo dolor Y el aire deja un sabor Amar es perdida Quisiera poder hablarte una vez más Decirte que no soy feliz Reconocer uno por uno mis errores Pedir que me perdones si es que te ofendí Ahora voy rebuscando en el ayer Soñando con volver a ti Mientras en vano mi teléfono que llama La tarde lentamente se vistió de gris Amar es algo más que verse y conversar Amar es entregarse Es más que una ilusión Es más que una pasión Amar es perdonarse Amar es algo más que dar la vista Amar es ir cantando Para aprender a amar no basta con soñar Amar se aprende amando Porque el amor, yo la conmigo y calor Besando tu corazón Me da la vida y el amor Me da Dios que da un amargo dolor Y el aire deja un sabor A despedida Amar es amor, yo la conmigo y calor Besando tu corazón Me da la vida y el amor Me da Dios que da un amargo dolor Y el aire deja un sabor A despedida Amar es amor, yo la conmigo y calor Carpintero Se le acusa de predicar la verdad De llamarse hijo de Dios Y de enseñar a amar al prójimo Como a sí mismo Recompensa, salvación y vida eterna Si lo encuentras, sigue sus pasos Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Te guiales mi Señor Muéstrales el camino La verdad y el amor Escucha aquel que clama su perdón Solo tú nos puedes ayudar Tocando nuestro pobre corazón Para poder sentir la necesidad De creer en ti Señor Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Guiales mi Señor Plástянese el camino La verdad y el amor Escucha aquel que clama su perdón Ooooooooooooooooo Oooooooo Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo Búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará ¡Ay, Leonardo, venga! Cristo te ama el espíritu y verdad ¡Búscalo, búscalo! Y venos que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará ¡Búscalo, búscalo, búscalo, búscalo! Me senté aquí ¿Qué quieren? ¿Luz? ¡Préndanle la luz! Y se hizo la luz, qué lindo de verlas Esta imagen es imposible borrarla de la mente No creo que se pueda lograr Bien Del poeta venezolano Manuel Graterol Santander Y de este servidor, esta canción Chile, aquí estoy Chile, aquí vuelvo Me trajo el amor De tu hermoso pueblo Mujeres de Chile Gracias por amar Al hombre y la tierra En cualquier lugar Gracias por cuidar Y echar a volar La venta y la lucha Encierran a paz Chile, 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 Chile Aquí se respira amor Aquí se respira amor Aquí se respira amor Aquí se respira amor Chile, Chile, aquí se respira amor El mapa de Chile es siempre vertical Es como una antorcha sembrada en el mar La luz que se respira amor La luz que refleja la cordialidad ¡Suscríbete! Chile, 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 Chile Aquí se respira amor Chile, Chile Aquí se respira amor Aquí se respira amor Chile, Chile Aquí se respira amor Aquí se respira amor Aquí se respira amor Chile, Chile Aquí se respira amor Aquí se respira amor Aquí se respira amor Chile, Chile Aquí se respira amor Aquí se respira amor Aquí se respira amor Chile, Chile Aquí se respira amor Chile, Chile Aquí se respira amor Chumerao, chumerao Viva la aglomeración Quien ha visto matrimonio Cinco de amores nación Chumerao, chumerao Viva la aglomeración Quien ha visto matrimonio Cinco de amores nación A todos los que lo escuchan Aquí les vengo a dejar Aquí les vengo a dejar un gorrión venezolano Que se llame el pavo real Que se llame el pavo real Las muchachas les digo Y aquí me quiero casar Y aquí me quiero casar Que ahora mismo les ofrezco Cuando casas por capital La prenatal El maricopio La cárcel o el hospital Si no cumplo lo ofrecido Nos podemos divorciar Nos podemos divorciar Y por eso existen las leyes Que suelen todo arreglar Que suelen todo arreglar Dios de mi corazón Y me ofrezco Una ganga en casamiento Una ganga en casamiento Mi vecina anda menor Es más pura que un palmeto Es más pura que un palmeto Y por eso yo le abierto No me la venga a tantear No me la venga a tantear No es radio en demostración Instrumento de tocar Numerá, numerá Y van a numeros Que le ha visto matrimonio Sin correa con eso Numerá, numerá Y van a numeros Que le ha visto matrimonio Sin correa con eso Un negro presente, yo le voy a aconsejar, yo le voy a aconsejar que combinen los colores, que la raza es natural, que la raza es natural, que un negro con una negra es como noche sin duda, es como noche sin duda, y un blanco con una blanca es como leche y espuma, es como leche y espuma. Con rubia se ha de casar, con rubia se ha de casar, para que vengan los hijos con plumas de pavo, para que vengan los hijos con plumas de pavo. Chara, 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 chara. Una vez más, nos hemos puesto de pie para saludar. La presentación en esta noche de despedida de la Quinta Vergara, de José Luis Rodríguez. Premio El Heraldo en México, la figura más popular de ese país. Premio de revista P.A.T.B. en Chile, como el artista extranjero de mayor calor dentro de la ciudadanía. En la Quinta Vergara, el show de José Luis Rodríguez, en su jornada final, a través de Televisión Nacional de Chile, Radio Portales Carolina FM y Alondra. ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Qué SYGUELO! ¡Qué ÚHUH! ¡Qué no se caiga! ¡FUERZA! ¡HUH! No, 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 no Número, número, viva la numeración ¿Quién ha visto matrimonio sin correa por la etapación? Número, número, viva la numeración ¿Quién ha visto matrimonio sin correa por la etapación? Favoreal, uuuh, favoreal Uuuh, favoreal, uuuh, favoreal Como negro presente yo le voy a aconsejar Yo le voy a aconsejar que combinen los colores Que la raza es natural, que la raza es natural Que un negro con una negra es como noche sin luna Es como noche sin luna Y un blanco con una blanca es como leche y espuma Es como leche y espuma, todo negro me lo beso Con rubias se ha de cazar Con rubias se ha de cazar Para que vengan los hijos con plumas de pavo Para que vengan los hijos con plumas de pavo Para que vengan los hijos con plumas de pavo ¡Suscríbete al canal! El maestro Quique Talavera en la conducción del show La orquesta y coro para acompañar a José Luis Rodríguez A través del satélite en contacto directo con Venezuela Canal 4, televisión en Chile Televisión nacional para todo el país Amigos, todo el cariño se ha sentido esta noche A todos nos ha contagiado y estamos en deuda con ustedes Porque José Luis Rodríguez, el artista venezolano Ya pertenece al mundo hidroamericano Al mundo de la música Que no tiene frontera Por mí Por el año pasado me la vieron ya Yo quiero que esto se quede en sus mentes y en sus corazones De aquí no provoca irse Pero hay mucho espectáculo todavía por ver Y muchas cosas lindas Les dejo esta canción como recuerdo Y por favor no me olviden que yo no me olvido de ustedes Chile aquí soy, Chile aquí vuelvo Me trajo el amor de tu hermoso pueblo Mujeres de Chile, gracias por amar Al hombre y la tierra en cualquier lugar Gracias por cuidar De echar a volar Las ventas gaiotas Que enciendan la paz Chile, 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 Chile Aquí se respira amor Aquí se respira amor Chile, chile, aquí se la fila amor Aquí se la fila amor ¿Qué es eso? Aquí se la fila amor Chile, chile, aquí se la fila amor El mapa de Chile es siempre vertical Es como una coche centrada en el mar La luz del respeto y la piel amistad La luz que refleja la cordialidad Chile, 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 aquí se la fila amor Chile, 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 aquí se la fila amor Aquí se la fila amor Chile, 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 aquí se la fila amor En una parte de la letra José Luis dice aquí se respira amor Y ya no hay otra cosa que amor lo que le hemos entregado esta noche A un hombre que se ha sabido conquistar al público Por su sencillez, por su gran cariño y por su gran talento En esas canciones que no hacen otra cosa que hacernos vibrar Chile despide a José Luis Rodríguez El indiscutible ídolo de la juventud en nuestro país Así queremos en Venezuela al astro de ustedes José Luis Rodríguez Esta noche ya todo está dicho Ya todo lo hemos entregado Y el artista ya ha cantado sus grandes éxitos Que se escuche en Venezuela ese aplauso cariñoso Para decirle hasta siempre José Luis Rodríguez Nos separamos un instante Amigos a través del satélite Volvemos enseguida con el show internacional En esta cuarta jornada en Viña del Mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!